¿Cómo funciona la venta de acciones? Short, short selling, entrar en cortos. ¿Cómo se gana dinero? La explicación. Cuando hablamos de mercados financieros o inversiones en la bolsa de valores, repitamos, recordemos que ustedes pueden... ¿Cómo funciona la bolsa de valores? Super fácil. Este iPhone, este iPhone. Tú quieres comprar este iPhone a 100 dólares. Cuando este iPhone suba a 200, lo vendes y ganas la diferencia. Eso es entrar en compras. Eso es super fácil. Estadísticamente, los mercados financieros siempre han estado alcistas. Quiere decir que siempre tienden a subir. Hay momentos, crisis financieras, crisis en los mercados financieros, donde los mercados colapsan, ya sea porque las acciones estén infladas, el precio que está cotizando simplemente sea humo, o que las empresas realmente no sean buenas. Ejemplos reales que hubieron en la bolsa y en los mercados financieros fueron la crisis de 1929, el gran crack estaría la burbuja de las .com en 1999 y el 2008 la crisis inmobiliaria, ya. Entonces, en teoría, los inversionistas y los mercados generalmente están alcistas, tienden a subir. Por eso, sencillamente, la gran mayoría de los inversionistas, los traders, generalmente hacen compras largo plazo, long, porque el mercado siempre está alcista y una acción casi siempre tiende a subir. Y si compras una acción a 100 dólares, el precio que pueda subir es infinito. No hay límite, no hay techo, en teoría. Ejemplo, una acción de Amazon estaba a 42, actualmente está en 2.000 o 3.000 dólares, o sea, ha subido bastante. ¿Qué pasa con los shorts? Un short simplemente es pedir acciones prestadas del broker a cambio de una comisión, también comprendiendo y sabiendo cuál es el margen que debo tener por dicha acción prestada. Cada broker es diferente, te pueden cobrar comisiones, o sea, el broker te va a prestar acciones, pero no te las va a prestar gratis, te va a cobrar una comisión extra, como también te puede cobrar intereses. Y esto es un mundo entero, porque cada broker es diferente. He hecho shorts con TradeStation, he hecho shorts con TestiWork, he hecho shorts con SpeedTrader y cada broker es diferente. Ahora, los shorts. Los shorts simplemente es vender acciones que no tengo, ejemplo, a 200 dólares y cuando esto vaya bajando hasta 100, yo gano plata. Y ya está, eso es todo, no hay más ciencia mágica. ¿Cuál es la gran desventaja de esto? Generalmente el mercado es así, entonces siempre va a subir. Cuando tú entres en short, en una posición en short, en cortos, estás expuesto a que la acción vaya subiendo hacia el infinito y te cierren la transacción por un llamado de margen, un margin call. Recordemos la película de Big Short, te recomiendo que la veas, cuando el personaje principal, si no me equivoco es Michael Burry, entraba en short, él decía, estoy entrando en shorts, creo que eran bonos o CDOs, no recuerdo el activo, pero imaginemos que era acciones, estoy entrando en short, decía. Y los inversores, o sea, porque él gestionaba cuentas de inversores, le llamaban, decía, estamos perdiendo millones de dólares esperando algo que nunca va a ocurrir, o sea, un colapso. Y él decía, estoy seguro del análisis y mantengo la posición. Y es cierto, cuando tú entras en shorts, en cortos, ventas de descubierto, si no sabes lo que haces, le estás pagando un interés al broker, puede ser diario, puede ser semana, puede ser mensual, por las acciones en corto que él te está prestando. O sea, nadie te va a dar nada gratis. El broker es astuto, te está prestando acciones a cambio. Uno, primero, hay una comisión extra cuando tú shorteas, por si no sabías. Segundo, hay otra comisión que el broker te puede cobrar en función de él o en función de algunas normativas de la empresa. Entonces, en la película, Michael Burry decía que estaba pagando millones de dólares en comisiones, en intereses, porque las acciones o el activo no estaba bajando. Llegado el momento, él aguanta, creo que un mes o una semana, llega el mercado, la caída del mercado y colapsa y él gana brutal. O sea, es épico lo que gana. Y es básicamente lo que yo hago en la operativa, en short, en cortos, y lo que hice con las cuentas reales en Speed Trader y en el otro broker más. Y actualmente lo que estoy haciendo en el broker de TestiWorks. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos de comprar acciones long, largos, es muy fácil, entra una compra, no hay que preocuparse del interés, no hay por qué preocuparse del marginal y todo eso, porque el mercado casi siempre se va a recuperar y es muy difícil que pierda dinero, a menos que la empresa entre en bancarrota o quiebra. Segundo, generalmente los inversores conservadores o el mercado, en palabras sencillas, casi siempre van a entrar en compras, en long, largos, porque el mercado es alcista. Solo los inversores que tienen información privilegiada o inversores que tienen mucha experiencia o traders que son muy arriesgados y que saben lo que realmente está pasando detrás del mercado, entran en shorts y ganan dinero. Y es así, es así de sencillo. En mi caso, una de las estrategias que yo manejo para los shorts es comprender el nivel 2 y trabajo con volumen y me va bien, me resulta y me gusta, es una belleza la estrategia. Y bueno, para terminar el video, esa es básicamente la estrategia de los shorts. Diferencias entre los long y los shorts. Los long siempre, las personas que invierten en largo plazo o entran en compras, el riesgo que tiene es lo único que la empresa quiebre, que pierdes el capital. En los shorts, estás expuesto a que te cobren comisiones altas. Hubo un broker que me cobró, ¿cuánto? Mil dólares por shortear. Shorté unas 10 acciones. Bueno, eran 10 órdenes por cada orden del broker. Desgraciado ese, me encajó mil dólares de mi cuenta real en comisiones en shorts. Y era cuando estaba haciendo los shorts, después de haberme formado con un mentor, el cual en el curso nunca nos explicó eso, pero tuve que aprenderlo con mi cuenta real y perdí mil dólares. Soy honesto, soy transparente, te digo la verdad. Aprendí mucho, aprendí bastante. Y por eso es que el tema de los shorts es un tema más para avanzados. Porque a veces, en la página de Broker decía, la comisión por shortear, esta acción o el short locate, te vamos a cobrar 20 dólares. Pero había unas letras pequeñas que estaban en el contrato, el cual decía que ciertas acciones con mucha volatilidad se van a shortear un precio mayor. O sea, es todo el mundo. Cuando tú shorteas acciones, generalmente se puede shortear casi cualquier acción. Hay otras acciones que no se pueden shortear, ejemplo, las que están por un precio de bajo. Hay algunas que no se pueden shortear simplemente porque están en centavos. Hay algunas que no se pueden shortear porque simplemente la plataforma no las tiene. Me pasó con TradeStation, me pasó con Interactive Brokers, no se podían shortear. Y uno de los brokers que sí me sirvió para shortear fue SpeedTrader. Y esa es la razón por la que usé y uso de momento SpeedTrader. me cobra 130, 120 dólares mensuales solo por la plataforma y el data. Pero para shortear es una belleza porque me permite shortear acciones que con otros brokers no puedo encontrarlos. Son secretos que solo vas a aprender con tu experiencia. Entonces, para finalizar el video, en mi experiencia, los shorts generalmente son para personas que comprenden cómo funciona el mercado. O sea, los long, las compras es el nivel uno, en palabras sencillas. Lo que vemos en el mercado, el precio está ahí, tranquilo. Pero los shorts son otro mundo. Yo, repito, perdí mil dólares con los shorts al inicio. Perdí mucha más plata. O sea, perdí mil dólares en comisiones. Perdí más plata en shorts cuando estaba comenzando porque la información que está en internet sobre los shorts es muy limitada. Y realmente, información sobre el tema verílica y correcta hay muy poca. Entonces, si vas a ser short, espero que sepas muy bien lo que haces. Repito, cada acción se shortea de una manera diferente porque varía en función del precio. De cinco dólares para arriba es una comisión. De cinco dólares para abajo es otra comisión. Si vas a shortear una acción que no se puede shortear, debes pedir acciones prestadas. Es todo un proceso. Si tú aceptas, te cobran tanto. Si tú no aceptas, te cobran tanto. Y es todo un proceso. No lo puedo explicar en un video porque, repito, va a variar en función de cada broker, va a variar en función de cada activo. Incluso va a variar en función de la volatilidad de una acción. Me cobraron mil dólares en esas acciones con ese broker porque la volatilidad era muy alta. Era muy alta. Entonces, perdí mil dólares en ese broker. Y tengo la historia en la cual figura shortear de acciones tantos, tantos, mil dólares. Una locura. Pero bueno, aprendí la lección. Aprendí bastante. Y es por eso que, justamente, el tema de short, solo se los recomiendo a aquellos que ya tienen un poquito de experiencia. Ante todo, puedes aprender la estrategia de shorts. Bueno, comprender los shorts, hay mucha, poca información, pero buscando encuentras. En mi caso, me formé con un mentor, un americano, me ayudó bastante, pero igual así no me ayudó en la pérdida de los mil dólares. Aprendí bastante épico. O sea, shortear acciones es lo mejor del mundo. A mí me encanta. Es como quien dice, es como... Es como una droga. O sea, es genial. Es otro nivel. ¿Por qué? Porque recordemos este... Y te voy a dar esta clave. Cuando entramos en compras en low, una acción siempre va a subir en graditas. Siempre, toda la vida. Pero cuando entramos en shorts, una acción cae picada en ascensor. Si tú entras en compras, probablemente vas a ganar en dos semanas, una semana, un capital. En shorts, lo puedo ganar en un día o en 30 minutos. Es por eso que me encantan los shorts y todo este tiempo voy a hacer solo shorts. O sea, es una locura. Ha valido toda la pena esa formación, esa dedicación de tiempo, horas, estudios y los cursos que me he formado. Ha sido épico, épico. He perdido plata. Sí, lo admito. He ganado plata. Claro que sí. Una delicia. Y desde ya te digo, si quieres aprender shorts, espero que sepas muy bien lo que haces. En mi caso, ya tengo la estrategia sólida. Me está yendo muy bien. Me gusta. Y repito, voy a hacer solo shorts desde, creo que es dos, tres meses estoy haciendo puro shorts hasta marzo. ¿Por qué? Porque tengo una estrategia y está funcionando, está buena. Y bueno, simplemente eso. Te deseo lo mejor. Ahora, si quieres saber más información sobre los shorts y que no pierdas la plata porque yo perdí mil dólares por esa información que no sabía que toda esa aplicación ya está aplicada en el nuevo curso de Scalping Shorts 3.0 en la página web para los que deseen formarse. Es opcional. Y ahí va a estar todo. Todas mis estrategias de cómo gané dinero con la cuenta de Speed Trader, con los trades que hice y con la cuenta real de Capital Markets del Group también con la plataforma Sterling. Va a estar cómo shortear las comisiones, todo, todo. Incluso secretos que los brokers me han contado de qué acciones se debe shortear y sobre el tema de intereses que es una delicia. Así que, bueno, te deseo lo mejor. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Estás viendo el video y estás aprendiendo de alguien que realmente hace shorts, short selling, ventas de descubierto, cortos. Una vez que los vas a probar no vas a querer volver a entrar en long en compras. Es otro nivel, es otro mundo y simplemente shorts o ventas de descubierto para mí en función de mi experiencia sería sólo para aquellas personas que ya han hecho inversión a largo plazo o que ya han hecho day trading para que de esa manera comprendas cómo realmente funciona. Y en estas estrategias de shorts desde mi punto de vista operan los profesionales. Es una locura. Vas a ver, en el curso hay ejemplos desde que desde que te muestro el nivel 2 y puedes ver cómo un inversor profesional está entrando con 100 mil acciones, está comprando, está vendiendo, está shorteando, está moviendo el precio de su antojo y nosotros con los shorts nos apalancamos de esos inversores. Así que es una locura. Sin más que decirte, te deseo lo mejor. Fórmate, espero que no pierdas plata. Yo perdí mucha plata y valió la pena y voy a shortear hasta marzo de 2020. Así que 2022. Cuídense mucho. Nos vemos. Saludos y éxitos para ti, traders. o o o o o o Gracias por ver el video.